Me llamo Daniel Rodríguez, voy al bot número 2 y voy a presentar el material. El ramo, el concepto 2. Tiene la tradición que se ve quemando, lo que se va a hacer. La mancuerta, de 15 kilos, las dos. Y nada, voy a grabar, voy a hacer la combinada y implementar los guantes. ¿Preparado Daniel? Bien. ¿Cuánto quedan? Cuatro, tres, dos, uno, va. Voy a grabar. Cuatro, tres, dos. Ya! ¿Cuál es? Ah, me llamo. Vale, 57 segundos. A CIDADE NO BRASIL 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venga! Tranquilo, concéntrate en el movimiento, venga, 25 segundos, venga. ¡Otra! ¡Dale! ¡Dale! ¡Así, no te pares! ¡75 segundos! ¡Vamos! 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 ¡7 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuérrate ya! Vale, vale, vale Venga, está bien, está bien Nos queda la última, la última es fuerza, venga 20 segundos, Dani 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 Es la última, Dani, no te guardes nada, venga Vamos, Dani, venga, dale Venga, 40 segundos, suma todo lo que puedas, Dani Como si son de una en una, eh Venga, dale, vamos Venga, animal, vamos A sufrir un poquito ahora, va Venga, dale para arriba de nuevo 30 segundos, vamos A sufrir ahora, Dani Venga, momento de sufrir ahora, va Dale, dale, está bien, vamos, vamos 20 segundos, vamos Esa es, dale de nuevo Buena Otra más, 10 segundos, vamos, vamos que sumos más, dale Venga, venga, vamos De arriba, otra ya De nuevo Ya Grande Grande Joder Joder Joder, la madre, eh Joder Joder Joder